La biblioteca tiene sus orígenes, toma como fecha de fundación el día 22 de abril del año 1928, fecha en la que se reúne una comisión de vecinos y vecinas bastante interesados en crear una biblioteca y que da respuesta a una necesidad que se viene dando en el pueblo, pensando que el pueblo había sido fundado en 1911 y por lo tanto años posteriores surge esta necesidad de formar esta comisión con el funcionamiento de la biblioteca, donde en un primer momento los libros y el material disponible es donado por los vecinos de la localidad y empieza a funcionar en casas de familia. Posteriormente la biblioteca es trasladada al edificio municipal, donde está el registro civil en la planta alta y allí funciona durante muchos años, adquiriendo este carácter de municipal, entonces esto ha permitido bastantes beneficios para la institución, ya que con el apoyo de la municipalidad ha sido posible obtener mucho más material y a través de eso poder establecer el sistema de socios, que son las personas quienes puedan retirar los libros para llevarse a su casa y poder disponer de ellos. Posteriormente la biblioteca se traslada al edificio actual, el 9 de julio, a lo que era la casa, la ex casa del gerente del banco de la provincia de Córdoba. Y bueno, actualmente estamos acá, estamos en proceso de digitalización de todo el material disponible, de elaboración de catálogo, para poder tener una mejor organización en cuanto al material que existe en la biblioteca. Y a futuro estamos pensando en el traslado al edificio del ferrocarril. Si bien en lo que se puede apreciar en este espacio no es todo el material que está disponible, nosotros tenemos archivado mucho material antiguo que por ahí ya no se utiliza más, pero que mucho de ese material es el que estaba en la antigua biblioteca, sí. No hay un número específico de cuántos autores hay, pero sabemos que son muchos. Sí, se disponen de más de 10.000 libros, más de 10.000 libros. Como te dije recién, se están digitalizando y eso también permite que nosotros podamos tener un número, digamos, más exacto de la cantidad disponible que tenemos, pero aún es muchísimo. Libros antiguos que datan de más de 100 años, diarios, revistas, colecciones, enciclopedias. Así que bueno. ¿Cuáles son algunas de las actividades que se pueden hacer aquí dentro de la biblioteca, Nico? Bueno, además del funcionamiento de la biblioteca con el sistema de socios, hace unos años se estableció el punto digital, donde contamos con computadoras para realizar diversos talleres, cursos y también poder ofrecer a estudiantes que necesiten de ello para poder realizar, por ejemplo, actividades escolares o buscar información. Además se realizan diversos talleres de literatura, de escritura. También cuenta la biblioteca con una sala de microcine y una sala de juegos, que todo esto corresponde al punto digital.